Ven de la barra ya, moviendo la cintura, pan, pan, pan Viene y te va de aquí, viene y te va de allá En tu la cintura, pam, pam, pam Métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala Mételo pierna, sácala pierna, mételo pierna, mételo pierna, mételo, mételo, mételo Mételo pierna, sácala, 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 s si. Atencion, eh! Si! y parte! Cuadrino! no, 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 no la gamba! saca las piernas vende las piernas saca las piernas ¡Gracias!